¿Cómo andan Millo? Hoy estamos con un nuevo Bione Canal nuevamente para hablar sobre las obras en el Monumental. En esta oportunidad para dar una opinión sobre las obras que se vienen haciendo, no es para informar sobre un trabajo puntual, sino para dar una reflexión desde mi punto de vista que tiene que ver con el color del nuevo Monumental que se hacía en su parte interior y en su fachada, ya que se está debatiendo mucho la apariencia del Monumental de ahora que predomina el color gris a comparación de cómo era antes cuando estaba la pista de atletismo, antes de las obras, que tenía más color por así decirlo. Así que voy a dar mi opinión al respecto, remarco, es mi opinión, cada uno puede decir lo que piensa en los comentarios. Arranquemos con el Monumental de antes, con esta foto claramente predomina el color blanco y rojo, los colores de River en las tribunas. Arranquemos con la parte interior. De por sí a mí no me gustaba este diseño con esas bandas que habían hecho de diseño en las tribunas altas, no me gustaba mucho el diseño, sí me gustaba más el diseño de la década de los 2000, de los 90. Esta foto que están viendo ahora me gustaba más este diseño, pero volviendo al Monumental más reciente, antes de las obras, este diseño particularmente, más allá que era rojo y blanco, no me gustaba. Pero sobre todas las cosas, era muy lindo el color, todo lo que quieran, pero sobre todo las tribunas bajas, eran butacas, mejor dicho, asientos de madera en muy malas condiciones, algunos rotos que ya tenían muchas décadas encima y era un papelón, por así decirlo, que un club como River en este siglo tiene un estadio con butacas de madera jugando partidos a nivel internacional. Es más, me animo a decir que en ese entonces, hasta Boca estaba más modernizado que nosotros, teniendo butacas de plástico en la bombonera, mucho antes que nosotros, así que en ese sentido, bienvenido a las nuevas butacas, bienvenido a todo lo que se hizo en la parte interior y acá quiero hacer un asterisco. Es algo que tiene solución, yo sé que adentro hay mucho color gris con las nuevas butacas. Primero, son butacas a nivel europeo, a comparación de las que estaban antes. Y segundo, se soluciona trayendo, comprando butacas blancas y rojas, pones una hilera y problema resuelto, no es algo que no tiene solución, no va a ser algo eterno este color gris. Como así no fue eterno este blanco y rojo o este diseño, tampoco va a ser eterno el diseño actual. Capaz en algún momento le agregan más rojo y blanco con butacas, se soluciona, no es que tiraron abajo una tribuna y ya ni vuelta atrás y quedó lo que quedó, no. Acá, cambiando las butacas, en una parte se agrega rojo y blanco y tiene solución. No entiendo por qué tanto la locura sobre ese tema, sé que es mucho gris capaz en las tribunas altas, pero las obras no terminaron y repito, yo no descarto para nada que más adelante pongan algunas butacas blancas y rojas en la parte de arriba sobre todo y ni hablar si se termina techando. Y después pasando a la fachada del estadio, yo sé que viendo esta foto parece una fachada más viva, más resaltante, porque por ejemplo las escaleras, las torres estaban de color negro con la publicidad adidas, la torre del medio, si no me equivoco, tenía los títulos internacionales que tenía River hasta ese entonces, creo que tenía todos los títulos hasta los locales, pero bueno, también estaba escrito eso. También estaba la publicidad de Coca-Cola en el borde de las tribunas altas, ahí donde estoy mostrando con la flechita estaba la publicidad que tenía River en ese momento, o las distintas publicidades que River iba cambiando, ya sea Petrobras, el Banco Francés, etcétera, etcétera, pero entiendan que por más que a simple vista eso quedaba muy lindo, o mejor dicho resaltaba más a la fachada, no es lo mejor. No queda muy estético que sobre el hormigón, sobre todo ahí donde estoy mostrando con la flechita esté pintada la publicidad. Los grandes estadios a nivel mundial no pintan la publicidad en el hormigón, sino que ponen una pantalla LED, un anillo LED con la publicidad. Es mejor que esté totalmente de un color solo, como ahora todo gris o todo rojo, pero de un color que no esté pintada una publicidad. No queda muy lindo, no lo hace muy estético para lo que implica el estadio monumental. No sé si se entiende lo que digo, porque aparte estaba pintado con esmalte sintético, así era más resistente la pintura al sol, pero ese esmalte sintético se utiliza para acero o para madera, no para hormigón. Por eso no era muy lindo como quedaba, o lo que se había hecho, mejor dicho, porque vos lo ves y obviamente es una fachada más viva, más resaltante, pero estaba pintado. Es lo mismo que vos agarrés y pintés en la pared de tu casa una publicidad. Por más bien que la pintés y lo hagas, lo mejor que sería poner una pantalla LED, un anillo LED, un cartel a lo sumo, pero no era lo mejor. Yo sé que ahora es todo gris y parece que no está viva la fachada, que está todo muy apagado. Pero si recuerdan, en la década de los 70, en los 80, dejaré una foto de fondo, el monumental era muy similar a lo que es hoy. Fíjense que no tenía publicidades, era todo un color, diría que también un color gris, y en realidad lo correcto es esto. Fíjense que la fachada de los estadios a nivel mundial, los grandes estadios, o tienen un revestimiento metálico como el del Bernabéu, o tienen toda una estructura como una nave que lo cubre, pero no tienen publicidad pintada como antes. ¿Qué quieren? Que pinten la publicidad que tiene River ahora de nuevo ahí en la fachada de la Sibori. Yo prefiero mil veces los anillos blancos y rojos que están poniendo, prefiero que esperemos un poco más, se agregan algo más, no sea cosa que más adelante pongan luces LED. Las obras todavía no terminaron, recién pusieron un tramito solo de los paneles en la fachada de la Sibori. No sé por qué se adelantan. Miren si agregan algo nuevo en las torres, por ejemplo, ahí de la Sibori, de las escaleras. No sé por qué se adelantan. Fíjense cómo resalta de blanco y rojo el estacionamiento. Están poniendo paneles blancos en la fachada del museo. Están haciendo algunos trabajos en la fachada de la Belgrano. Ni hablar todo lo que se hizo en la fachada de la Sibori, con el polo gastronómico, la renovación, perdón, en la fachada de la San Martín, con el polo gastronómico, la renovación de los vidrios, todo lo que se hizo en el hall central, porque acá sí, todo muy lindo, el blanco y rojo, el color, todo lo que quieran, pero no van a comparar el hall central de ese tiempo con el que tenemos ahora. Y volviendo a la parte interior del monumental, los baños, las inundaciones que habían en los baños, los pasillos del estadio, el anillo interno. No voy a repetir todas las obras que se hicieron. Yo me quedo mil veces con el monumental como está ahora, que encima todavía está en un proceso de obras. Y vuelvo a decir lo de siempre. Se llega a techar el estadio, imagínense que el techo tenga color. ¿Qué van a decir ahora? No sé por qué se apuran a discutir cosas que todavía no tienen sentido. Repito, es mi opinión, es lo que pienso. Para mí estéticamente, por más que resaltaba más la fachada, no era lo mejor agarrar y pintar la publicidad en el hormigón y poner Petrobras, Adidas, 33 títulos locales, etc. Para mí no hace a la grandeza de River. Para mí, yo prefiero mil veces algo más simple, más moderno. Y ojalá pongan anillos LED en la fachada de la Ciburi y de las demás fachadas del estadio. Ahora están poniendo los anillos. No sé si van a tener luces. Y también en la parte interior, ¿se acuerdan en el borde de las tribunas altas que también pintaban la publicidad? En el hormigón también. Eso es un espanto. Yo prefiero mil veces que pongan el anillo LED 360 en el borde de las tribunas altas. ¿Sabes el color que le daría eso al monumental? Imagínense una bandera electrónica en el anillo LED 360 blanca y roja. Es otra cosa. Aparte, no se dejen engañar con algunas fotos. Porque si, por ejemplo, ven esta foto, impresionante el monumental. ¿Qué van a decir acá del color? Mirá el estadio que tenemos. Un estadio a nivel europeo. También depende la foto que les quieran mostrar. Donde sale más favorecido o no el estadio actual. Es mi opinión, repito. Y obviamente respeto el tema de las banderas. Que por ese tema está frenado el anillo LED 360. Respeto el tema de las banderas. Eso es para una discusión para más adelante. Pero se pueden hacer muchas cosas para poner color. Hay que tener paciencia. Así que bueno, millos. Hasta acá mi opinión. En conclusión, yo me quedo mil veces con el monumental actual. Dio mi opinión sobre la parte interior con las butacas. Que es algo que en un día solo lo puedes modificar. El tema del color agregando más butacas blancas y rojas. Haciendo otro diseño. Y después en la parte de la fachada di mi opinión. Mi explicación de por qué prefiero lo de ahora por más gris que sea. Y no lo de antes. Que para mí pintar una publicidad en el hormigón no es muy lindo que digamos. Para la grandeza o la altura que merece un club como River Play. Espero que se entienda lo que quiero oír. Yo sé que resaltaba mucho más y parecía todo más colorido. Pero no dejaba de ser publicidad. No es que estaba todo pintado de rojo y blanco. Como tiene boca su fachada todo azul y amarillo. Que tampoco es muy lindo que digamos. Por así decirlo. Y sobre todas las cosas. Entiendan que el estadio todavía está en un proceso de obras. Como así apareció la pantalla LED. En el borde de la San Martín Media. No vaya a ser cosa que aparezca alguna luz LED en la fachada. O algo nuevo más allá de los anillos rojos y blancos. Hay que tener paciencia. Hay que esperar que termine el revestimiento en el estacionamiento. En la fachada del museo. Que le va a dar mucho color a nuestro club. Y repito. No sea cosa que más adelante se termine techando el monumental. Y ese techo monstruoso. ¿Qué van a decir ahí? Pero bueno. Son opiniones. Yo respeto la opinión de todos los hinchas. Son libres de decir lo que quieran en los comentarios. Siempre con respeto. Siempre con argumentos. Y piensen antes de enojarse con el color gris de las butacas. Piensen que antes teníamos butacas de madera. Que por más que era blanco y rojo. Algunas estaban rotas. Y encima otras habían perdido el color. Era la madera pura. Un papelón. Y Boca ya tenía butacas de plástico. Estaban más modernizados ellos. Era preocupante. Y las butacas de las tribunas altas. De las plateas San Martín y Belgrano. Algunas estaban rotas. Desteñidas. Un desastre. O sea. Valoremos el estadio que tenemos. Que por lo menos acá en el fútbol argentino. Estamos años luz de los demás. Y en Sudamérica para mí es el estadio más imponente. El de River. Competimos mano a mano con los estadios de Brasil. Con los estadios de Europa. Así que yo me quedaría con eso. Y a esperar que termine el tema de las obras en su 100%. También veremos qué pasa con la nueva pantalla. Cómo lucirá en su parte de atrás también. Hay que tener mucha paciencia. Y no voy a nombrar todas las obras que se hicieron porque no termino más. Como dije. Mejora en los baños. En el hall central. El anillo interno. Iluminación. Pisos. No sé. Todo lo que se hizo hasta ahora. No termino más. Yo me quedo mil veces con este monumental. Con estas obras. Cómo está ahora el club. La renovación de tantas cosas. Porque repito. Muy lindo el color. Pero el estadio está muy abandonado en muchos sentidos. Se quedan con la foto. O con la imagen. Y no miran lo interno. Pero repito. Es mi opinión. Y respeto la opinión de todos los hinchas de River. Sin mucho más. Como les dije. Todo lo que me quieran decir. Estén de acuerdo con mi opinión o no. Lo pueden dejar con respeto. Que de eso se trata. De seguir debatiendo sobre el tema de las obras. Sin mucho más. Si les gustó este video. Póngale me gusta. Suscríbanse al canal para más videos relacionados a River. Y nos estaremos viendo en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!